Música Con ilusión, con carácter, con entrega y con trabajo voy a intentar que el equipo esté lo más arriba posible, que os sintáis orgullosos de vuestras jugadoras, aprovechar para pediros ese apoyo, ese cariño cada domingo en el Puchades, porque es importantísimo que la afición se vincule y que sienta a la sección como una parte más del club. Así que seguiremos trabajando con todo lo que esté en nuestra mano, no os quepa duda, que aquí no va a decaer nadie y mientras que vosotros sigáis ahí, a nosotros la ilusión la vamos a tener intacta. Me parece especial que queráis hacer a las jugadoras partícipes de esto, de la familia que estáis mostrando que sois. Y yo creo que el reto del vestuario es volver a llevar al Valencia femenino a la parte alta de la tabla, que es donde debe estar. Me he sentido muy bien desde un primer momento, al final las jugadoras que habían y las nuevas que hemos venido, entre todas hemos hecho un gran grupo y lo que ha dicho, al final con el cuerpo técnico y todo el staff que hay, las cosas son mucho más fáciles y ojalá que podamos ganar todos los partidos posibles y sobre todo crecer como equipo. El domingo que viene a las seis y media, estén rugiendo detrás del banquillo para ayudarnos a ganar los tres puntos, que la verdad que el equipo lo necesita, os necesitamos y si venís os aseguro que no os vais a arrepentir porque vais a ver a once titanes en el campo dejándose la piel.